Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión vamos a hablarte del fuerte mensaje contundente que la artista internacional, Yaeli, la más viral, manda a todas las mujeres del mundo donde dice, es mejor amar que odiar. Mañana será bonito. Señores, con estas palabras, la artista entregó al público su videoclip musical de la canción Solo Tú y Yo para que las personas continúen a amarse. A solo 20 años, esta artista, esta joven artista, demuestra al mundo de las mujeres y hombres que es mejor perdonar y amar que odiar. Y mañana será bonito, señores, con su canción Solo Tú y Yo, nos demuestra que amar es más bonito. ¿Tú qué piensas de todo esto? Escribe en los comentarios, ¿estás de acuerdo? Es mejor amar o odiar. Escribe que yo los leo. Saludos.